Música Que varios hombres quisieran tener su valor La más preciosa, la más hermosa, la más bonita Que con perdona, se entiende el hombre en su corazón Música 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 La más preciosa, la más hermosa, la más bonita, que no perdonas a quien le rompe su corazón. Tan elegante, escompanante, muy enterida, que varios hombres quisieran creer su amor. La más preciosa, la más hermosa, la más bonita, que no perdonas a quien le rompe su corazón.